Ya estamos entregando más de un millón 500 mil becas a niños, niños con discapacidad y hay estados ya en donde la pensión es universal, es decir, se entrega a todos, porque antes sólo se apoyaba hasta los 29 años y de 29 a 64 un discapacitado no recibía ningún apoyo. Ahora se llegó a un acuerdo con gobernadoras, gobernadores, para que ellos aporten 50%, la federación 50% y ya sea universal en varios estados. Entonces aprovecho para mandar un mensaje a todos los que nos están viendo, que ayuden para que se junten, se reúnan recursos este fin de semana para el Teletón. La asociación civil con la que tenemos un acuerdo, un convenio para ayudarlos a que los niños pobres, niñas humildes, pobres, puedan ir a estos centros y no se les cobre. Es con la única organización social, porque por lo general la política nuestra es entregar de manera directa el apoyo a la gente. No se entregan apoyos a intermediarios o a otras organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, no, todo es directo, pero en el caso del Teletón sí se les contratan consultas, ya son más de 20 mil niños y niñas que van a consulta a los centros de rehabilitación de Teletón.